Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, mis queridos amigos, aquí como cada jueves, saludándoles en su espacio ¿Cómo se hace? Hoy le voy a platicar de esto que señala nuestro Código Civil como alimentos. Los alimentos no nos dicen nada más que se refiera a lo que es específicamente la comida. Nos dice también que es este conjunto de ropa, de inmueble, de casa vivienda, de educación, de atención médica, todo ese conjunto la ley lo señala como el derecho a recibir alimentos y se genera esta obligación por el simple hecho de pertenecer a una familia, por este vínculo de parentesco o bien por esta relación que existe entre la pareja, ya sea matrimonio o llámese concubinato. Así también va a tener derecho a recibirlo quien lo proporciona. Esto es que esta obligación va de padres a hijos y también de hijos a padres. Hay mucho ojo porque hay muchas personas adultas mayores que en ocasiones viven con nosotros y nos incomoda de pronto. Pues no señores, hay una obligación de por medio. Claro está que como siempre le digo, nosotros lo hacemos mejor por voluntad propia que de manera obligatoria, ¿no? Sin embargo también tenemos esta obligación. Esta obligación también es una obligación de tracto sucesivo. Esto quiere decir que no cesa con el paso del tiempo. Muchos piensan también que se proporciona a los hijos este derecho de alimentos hasta que cumplen su mayoría de edad. Y no es así. Esto tenemos la obligación de proporcionarlos hasta que ellos tengan la forma de subsistir de manera honesta con estudiando alguna carrera o algún oficio. Siempre y cuando sean menores a 25 años. También encontraremos baquetones que quieran desde los 30 seguir recibiendo pensión. Ahí no, ¿verdad? Entonces, bueno, esta va a ser la forma. También otra cosa importante es prácticamente cómo se hace. ¿Verdad? Yo se lo voy a decir. Bueno, siempre con el consejo de un abogado profesional, siempre hay que verificar que cuenten con su cédula profesional. Vamos a poder realizar un juicio sumario en donde demandar este derecho de los alimentos. Para eso va a tener usted que acreditar cuántos son sus gastos. Es importante también saber el lugar de trabajo y el domicilio de la persona a la que se le va a solicitar este reclamo de alimentos. La referencia del trabajo es importante porque presentando nosotros esta demanda, el juez mandará un oficio al centro de trabajo solicitando se le retenga un 30% aproximadamente de sus ingresos para directamente la empresa entregarla al juzgado. No dejemos que nos obliguen a eso. Hay que cumplir voluntariamente con nuestras obligaciones morales, sobre todo en este caso que se trata de nuestra gente. A mí me encanta poder servirle. Nos vamos a ver aquí de nuevo el próximo jueves y no lo olvide, yo soy su amiga, Mariela Hernández, su abogada de confianza. Buenas tardes.